Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Soy Andrés, instructor certificado de la técnica del método Yuen por el Dr. Kang Yuen. Ya estamos en nuestra tercera clase del curso de introducción del método Yuen. Si no han visto la número uno, número dos, la he dejado por acá para que la puedas ver y aprender. ¿Ya? Eso, lo que vamos a ver hoy día es por qué las emociones te pueden debilitar. Pero ¿cómo Andrés me hace decir el amor me puede debilitar? Sí, te puede debilitar, te puede enfermar. La felicidad también te puede enfermar y también te puede debilitar. ¿Ya? Te puede debilitar hasta lo que te guste hacer también te puede debilitar, te puede enfermar y te puede afectar. Fíjate, método Yuen es otro tipo de conciencia. Entonces, vamos a la presentación. ¿Ya? Comenzamos. ¿Por qué las emociones no son buenas desde método Yuen? ¿Ya? Aquí tenemos todas las figuras de temor, furia, alegría, desagradura, tristeza. Recuerda, siempre método Yuen es equilibrio. ¿Ya? Entonces, en método Yuen no buscamos el amor, la felicidad, la alegría, etc. Bueno, Andrés, ¿qué barbaridad estás diciendo? Sí, ya sabes por qué. En método Yuen tampoco buscamos la voluntad, la constancia, el sacrificio, la responsabilidad. No sé si la responsabilidad. No lo buscamos tampoco. Lo que buscamos, por ejemplo, buscamos naturalidad. Y aquí te pongo un ejemplo. ¿Por qué no buscamos amor? ¿Ya? Y no buscamos ninguna situación. No buscamos amor porque se pueden abrir memorias de desamor. Por ende, el amor te puede debilitar. Por ende, por ejemplo, tú quieres tener una relación amorosa. Y tienes una memoria. O sea, por tuya, por descendiente, por sucesa colectiva, de los orígenes, los tiempos. Tienes la emoción de una destrucción amorosa, o de haber muerto por amor, o traicionado por amor. Entonces, cuando tú vas a entrar en ese estado de amor, probablemente te vas a enfermar, te va a dar fobia, te va a dar miedo. Vas a sentir muchas cosas que te van a desequilibrar. ¿Ya? Porque tienes esas memorias no resueltas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú buscas ser exitoso, se te pueden abrir muchas memorias de fracaso. Por ende, no vas a querer ser exitoso. Te das cuenta, entonces el éxito te puede debilitar. Vas llegando, sí, llegando al éxito. Estás percorriendo una maratona. O estás ganando ya a llegar a ese punto y que vas a ganar más dinero que nadie. Pero tú mismo te vas a empezar a boicotear porque tienes esas memorias de fracaso. Que son más fuertes que las de éxito. Y todas esas memorias se tienen que borrar en millones de partes. Por eso nuestro script cuántico es casi de dos planas. Porque pasa por muchos lados. No basta un solo lado. A veces me dicen, Andrés, ¿pero por qué si yo me escucho, 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 escucho? O me fortalezco. Es que nosotros pasamos por muchas partes borrando. No pasamos solamente por las partes que tú a lo mejor anotaste, escribiste, para tú autofortalecerte. No. Cuando damos un curso a Joel, enseñamos que pasas por muchas otras partes. ¿Ya? Esa es una de las razones. Vamos a ver otras razones más en otras lecciones más adelante. Otro ejemplo súper importante es que queremos ser felices. Pero se les puede abrir memorias del muerto producto de la felicidad. Por ende, fíjate lo que voy a decir bien ahora. El subconsciente, el inconsciente y el no consciente o la triada más. Tienen registradas, por ejemplo, al muerto de felicidad. Por ejemplo, te dijeron, uh, vas a ser padre, vas a ser madre. Y de la pura impresión, morita. Por ende, cuando se acerca una instancia que tú vas a lograr la felicidad, te empiezas a ser enfermada. Fíjate que loco. En esa instancia que tú vas a tener esa felicidad de un logro, un éxito, de una pareja, un hijo, un triunfo, tú te vas a enfermar. Por ende, esa felicidad nunca la vas a lograr porque tienes memorias debilitantes de ser feliz y que te haya pasado algo. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros, Método Jun, las emociones no son buenas. Vienen de la mente. Por ende, en Método Jun, buscamos siempre la neutralidad. Así como un estado zen, neutralidad. No, no un estado zen, sino neutralidad. Buscamos siempre la neutralidad. No buscamos nada más que la neutralidad. Porque, por ejemplo, tú puedes estar fuerte, fuerte para no tener dinero, pero a lo mejor no estás fuerte para tener el dinero. ¿Te diste cuenta lo que dije? Puedes estar fuerte para no tener dinero, pero sí estar fuerte. Puedes estar fuerte para no tener dinero y estar fuerte para tenerlo. No fuerte para no tenerlo. Cuando lo tienes, lo pierdes. ¿Te das cuenta? No sé, eso pasa. Entonces, es decir, está bien si somos felices y está bien si no lo somos. ¿Ya? Está bien si somos felices y está bien si no lo somos. ¿Ya? Es súper importante que pueda estar ese equilibrio. Está bien si tengo dinero y está bien si no lo tengo. ¿Ya? Y es decir, y así con todas las emociones, siempre, 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 siempre estar neutral. Así que espero que te haya gustado esta clase o esta lección con respecto a las emociones. ¿Ya? Porque las emociones, las sensaciones y las reacciones no nos sirven de nada en el método Yuen. No nos sirven de nada. Y que te haya ayudado. ¿Ya? En el método Yuen no usamos la motivación. ¿Ya? No utilizamos la motivación. Necesitamos motivación. No necesitamos la motivación. Fíjate lo que digo. Solo la neutralidad. ¿Ya? Es súper importante que puedas comprender esto. ¿Ya? Te mando un besazo. Un abrazo. Y nos vemos en el futuro. Bye, bye. Chau, 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 chau Gracias por ver el video.